Kete Kolvitz. Póster Ayuda a Rusia. 1921. De los diarios de Kete Kolvitz. Trabajo con los comunistas contra el hambre terrible de Rusia. Esto me ha hecho volver a la política, aunque completamente en contra de mi voluntad. He hecho un cartel, un hombre que colapsa y unas manos extendidas que lo ayudan. Creo que es un buen cartel. En 1921, la sequía extrema persistente en el Bajo Volga condujo a una hambruna catastrófica que amenazó la vida de 25 a 30 millones de personas. Como resultado, el gobierno ruso se dirige al público mundial en petición de ayuda. Kete Kolvitz crea este cartel como su contribución al alivio del hambre. Saludo. ¡Kete Kolvitz!